Familia, bienvenida a un episodio más de que comer con 100 pesos, esto está muy improvisado, se está grabando el mismo martes que tiene que salir, va a ser la 1pm, vamos a ir a un lugar que tenía muchas ganas de ir yo, y en esta ocasión me va a acompañar mi mamá para que ella juzgue si la comida es buena, vamos a ir al comedor comunitario, si ustedes no habían escuchado, es un comedor que pone el gobierno de la Ciudad de México, están en casi todas las colonias a mi parecer, y pues que es el plus, que la comida está muy barata, 11 pesos la comida completa, el servicio empieza a las 10 de la mañana y acaba a las 5 de la tarde, o si se acaba la comida mucho antes, en la página dice que es una comida balanceada y completa, vamos a comprobar eso, 11 pesitos, mamá tú nos vas a decir si es buena o mala, sinceramente, traes bolsitas para, yo traigo mi bolsita con mis trastejitos para llevarme mi comida, nos explica comida, nos vamos a ir en la moto de mi hermano, así que vámonos porque, lluevo toppers de pollo, no queremos que nos llueva, jajaja, familia vamos a llegar al comedor comunitario que nos queda más cerca de nuestra colonia, les voy a dejar la dirección aquí abajo, y pues, vamos a ver que tal está, traigo mis toppersitos para llevar, mi mamá no va a entrar porque le da pena, jajaja, familia creo que voy a tener que llenar esto, solo hay pollo a la cubana, así que nos vamos a tener que rifar el pollo de la cubana, ya se llevaron los toppers, y ahorita me lo van a traer, familia nos acaban de traer pollo a la cubana, pero parece como pollo con mole, verdad? si, a ver, pero huele rico, huele bien? si, huele rico, y de este lado nos pusieron el arroz y los frijoles, que opinas? 15 pesos mamá, 30 pesos por esto, tu que haces comida, que opinas? pues esta fabuloso, a que los voy a traer ya a día a día, jajaja, vamos a ir a la casa? no dan agüita? adentro si, pero nosotros no nos llevan agua, ahora vamos a ir a la casa y lo vamos a probar y que nos diga mi mamá que tal esta, va? vamonos familia, estamos con alguien que viene seguido al comedor público, carnal, como estas? bien, gracias, todo bien oye, nos puedes decir tus redes sociales para que te vayan a seguir antes de que nos platiques tu experiencia? H-A-Z-O-A-A lo vamos a dejar acá abajo familia, oye, me dices que viene seguido al comedor de aquí de la calle 6, que tal? que puedes decirnos? pues esta bastante bien creo, por el precio que son 15 pesos, pues si, hay variedad la verdad y tiene buen sabor nosotros lo llevamos para llevar, pero adentro te dan agua, no? y tortillas si, dan agua y tortillas recomendado si? recomendado si, la verdad si bueno, pues muchas gracias carnal, provecho y las todas buenas jaciel jaciel, gracias jaciel muchas gracias que paso papi? ahí tenemos al señor licenciado familia, aquí tenemos un experto en la comida el chef el morgoso como pueden ver, se me paso un poquito mi tortilla, pero... es tortilla a las brasas, no? osea no vas a poner un sartén o un comal para calentarte una tortillita con taco, no? es directo al fuego no, le da otro toque pan no, le da otro toque pan según yo es pollo con mole pero trae como... 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 como la mejor chicharrón o algo así no le logro agarrar el sabor yo creo que hasta que lleve unos 7, 8 taquitas ya le vamos a agarrar el... que bueno voy a hacer 15 pesos otro ya va a acabar y el palador tiene... ah, su puta madre y que se dejan que se dejan que a la otra vez que se dejan que se dejan que se dejan que se dejan que el chicharrón